Aquí traigo puestos mis collares Que muchos caminos me abren Y me brindan protección Tenis de botiloso en la roja Filiplay lo que se nota Y aquí por feria no paro ya Al entrar al antro se miran bengalas Botellitas de las caras Y unas niñas pa' bailar Saquen ese polvo color rosa Que la vida aquí se goza Que muy pronto se nos da Y jálese compa Luis Puro alto estilo Y así suena Jesús Bedoya Siempre me miraran bien sonriente Un gallo eleva mi mente Y un wax me pone relax Al entrar al antro se miran bengalas Botellitas de las caras Y unas niñas pa' bailar Saquen ese polvo color rosa Saquen ese polvo color rosa Que la vida aquí se goza Que muy pronto se nos va Música 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 Gracias por ver el video